Para mi público que me sigue en mi canal de Rosas Kitchen Recipes, aquí les traigo una nueva receta originaria del estado de Jalisco. Este mole jalisciense no lleva muchos ingredientes pero es sabrosísimo. Es mole dulce del estado de Jalisco y aquí están dos pechugas de pavo que voy a poner a cocer. Y aquí tengo dos paquetes de chile pasilla y luego les mostraré los demás ingredientes que lleva. Aquí tengo yo dos paquetes de chile pasilla, de ese que está arrugado. Es como medio dulce. Lo voy a tostar a fuego bajito en la flama de la estufa para poder molerlo con la canela en la licuadora. Este es un mole de Jalisco, es un mole dulce y como acompañamiento se sirve con arroz, arroz blanco y también unos aros de cebolla descremada con limón. Se le pone encima un poco de ajonjolí también cuando ya está. Ahorita voy a asar esos chiles y luego los veo en un ratito. Aquí les tengo los ingredientes de este mole jalisciense. Aquí tengo ajonjolí. Aquí tengo piloncillo. Aquí tengo cebolla blanca y morada. Puedo usar de una sola clase pero la que a usted guste. Aquí tengo un paquetito de canela. Y aquí tengo ya los chiles remojando después de que los tosté para que se suavicen porque los voy a moler. Estos están en el mismo caldo del pavo o guajolote. Los voy a moler en su mismo caldo agregándole nada más la pura canela. Aquí ya le puse los cuatro conos de piloncillo al caldo donde se coció la carne. Para que se vaya deshaciendo y agarre el sabor, el sabor dulce del piloncillo. Aquí tengo ya mi chile molido con la canela. Aquí están todos los semillas y los patipitos que tiene el chile. Y ahora lo voy a colar para que no lleve ningún pellejito. Pero no creo que lleve ningún pellejito. Lo molí muy bien. Le puse también este ajonjolí para que espesaran. Y este... Y dejé un poco de ajonjolí para la presentación del plato. Bueno, aquí mi temolito ya está hirviendo, mire. Tiene que quedar con este espesor, no muy espeso. Y este... Como era mucho mole... Entonces, le faltó un poquito de azúcar. Digo, de piloncillo. Pero igual, este... Le puse... Un poquito de este azúcar... Morena. Y ya quedó muy bueno de dulce. Tampoco tiene que quedar bien dulce, dulce. Así de que... Ahorita le voy a agregar la carne. Aquí ya está toda mi carne deshebrada, mire. Es pura pechuga. También se puede hacer de pollo. Este es guajolote o pavo. Como le llamamos aquí en Estados Unidos. Pero es muy sabroso. Esta clase de mole... La acostumbramos mucho en Jalisco, en las fiestas. Cuando alguien se casa... Hacemos este... Mole de guajolote. Muy sabroso. La salsa, cuando la molí, se llevó dos paquetitos de... De ajonjolí. Y por si en algún caso no se le llega a espesar muy bien, póngale un poquito de maicena. Es que a veces no espesa mucho por lo mismo porque tiene mucho caldo del pollo. Y es por eso que no espesa tanto. El chile también, cuando lo muele uno, espesa mucho. Esa clase de chile. Es un chile medio picocito y dulzón a la vez. Muy sabroso. Como ya vio, no lleva muchos ingredientes y está sabrosísimo. Bueno, ahorita le voy a poner ya la carne para que mire el plato final. Miren qué rico me salió. Miren. Sabrosísimo. Miren. Bien sabroso. No está muy dulce. Porque este no tiene que quedar así dulce, 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 pero sí tiene que estar dulzón. Ahí le va uno promediando. Pero este me salió riquísimo. Bueno, este ya está. Ahorita le voy a agregar el ajonjolí. El ajonjolí no va tostado, va así blanco. Para que luzca en este clase de chile que es muy intenso, de color. Pues aquí mi mole dulce ya estuvo. Miren qué sabroso y qué bonito se mira. Y tiene mucha carne y está bien espesito. Y aquí tengo un arroz blanco que cocí. Este va con arroz blanco. Para que luzca más el mole. Y bueno, se lo puede comer así nomás con el arroz. O se lo puede comer con tortilla, como usted guste. Ya le puse aquí el ajonjolí. Y bueno, ahorita le voy a presentar el plato final. Pues mire, aquí está el plato final. Me salió bien sabroso, sabrosísimo. Aquí le puse el arroz abajo. Pero también usted se lo puede poner por un lado. Y este... Y a ver... Salió sabrosísimo. Ahí con sus aros de cebolla descremada en limón. Este platillo originario de Jalisco. Muy sabroso. Muy sabroso. Es muy... Muy fácil de hacer. No lleva muchos ingredientes. Pero el sabor que le da la canela, el piloncillo. Y todo lo que le puse ahí, sus ingredientes. Es muy sabrosísimo. Hágalo, le va a gustar. Muy bueno que me salió. Nos miraremos en el siguiente video.